El doctor Jorge Ojeda, Jorge, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Antes que nada, Doc, cuando hablamos de hospital de campaña, ¿de qué estamos hablando? Porque por ahí para nosotros un hospital es algo tradicional, a lo que estamos acostumbrados, pero de campaña, ¿de qué se trata? Primero se trata de un gran logro. Perdón, a ver, porque me parece que no está encendido su micrófono. Ahí está, ahora sí. En primer lugar, cuando hablamos de hospital de campaña, estamos haciendo referencia a un gran logro de todos los colectinos, el sistema sanitario, que puso contra el tiempo récord, una hospital que en caso de necesidad, se está poniendo, de alguna manera exige, desde que lo hemos visto en otros lugares, el sistema sanitario esté preparado, los colectinos. ¿Problemas técnicos hay en todos lados? Ahí estamos, a ver, ahí está. Ahí está prendido, ahora sí. Ahí sí, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, a la hora del hospital de campaña, como te decía, estamos hablando de un gran proyecto que, bueno, que se puso en marcha ante esta pandemia, aquí en Corrientes, desde una política del gobierno provincial y todos los estamentos, entre ellos el sistema sanitario, que en tiempo récord pudimos armar una estructura importante, imponente y necesaria, si es que esta pandemia de alguna manera se nos va de las manos y si el escenario cambiara, hoy por hoy tener la tranquilidad de contar con un hospital de estas características, al sistema sanitario nos da tranquilidad y a la población de Corrientes le debería también dar la misma tranquilidad saber que si esta pandemia exige de internar pacientes, como vemos que ocurre en otros lugares, bueno, nosotros estamos preparados para hacerlo a través de este hospital. Corrientes no tiene internados por COVID-19, el último internado se fue, si no me equivoco, el viernes pasado, se fue recuperado totalmente, por lo tanto, las camas de los hospitales están, por COVID, no ocupadas. ¿Cuántas camas tenemos en total con el hospital de campaña, más las disponibles que tendríamos en los hospitales, por si esto se revierte, esta situación de tranquilidad, entre comillas, que tiene Corrientes hasta el día de hoy? Sí, es real, hoy por hoy todas las camas COVID, como le llamamos nosotros, no están ocupadas, eso es gracias al trabajo que hizo en este tiempo, no solamente el sistema sanitario, sino toda la población de Corrientes, pero hoy por hoy contamos en el hospital llano con 20 camas de terapia intensiva y 12 camas de internación general, y en el hospital de campaña contamos con 83 camas de terapia intensiva y 62 camas de internación general, lo cual significa que tenemos un margen importante, digamos, de camas disponibles, si es que, vuelvo a repetir, la pandemia se va de las manos y nosotros tenemos que dar respuesta como sistema sanitario internando pacientes. ¿Son solo para los pacientes de Capital, doctor, o toda la provincia derivaría a sus pacientes en caso de que hubiera al hospital de campaña? ¿Cómo se trabajaría? Bueno, nosotros, dentro de la estrategia sanitaria que pusimos en marcha cuando comenzamos a trabajar por el tema de la pandemia, una de las cosas que teníamos claras es que teníamos que concentrar toda la enfermedad en un solo lugar, y es acá en Corrientes Capital, por obvias razones, este hospital o estas camas están disponibles para toda la provincia, todas las personas del interior que requieran internación en el marco de la pandemia y por sospecha, o en el caso de que hubiera un paciente positivo, se internaría acá en Capital. ¿Positivo? ¿Necesite internación? ¿O es decir, hay un paciente positivo en el interior, automáticamente, por más que no necesite internación, también tendría que ir en el hospital? No, acá hay algo importante que hay que, digamos, dejar claro. Hay pacientes que pueden tener la enfermedad, que pueden ser positivos, pero que están en un buen estado de salud. En ese caso, ese paciente queda en su domicilio, con los cuidados necesarios, y no requiere estar en un lugar internado. Hay un grupo de pacientes que, por síntomas, requiere estar internado, y bueno, en ese caso, no importa el lugar de la provincia en que esté, hay todo un sistema de red de traslado preparado para ir al lugar, buscarlo y traerlo a estas camas COVID en estos lugares que tenemos acá en Corrientes. Comenzando en el hospital de España, hubo un tema que fueron los respiradores, doctor, bueno, que se los pidió, que no tenían que nación, porque había, monopolizó la compra. O sea, hoy contamos con 8 camas en el hospital de campaña. ¿Respiradores o cómo es el tema? Sí, en este momento el hospital de campaña, y como se mostró el día de la inauguración, y como se ve en los fotos televisivos, cada cama es una unidad funcional de terapia intensiva, donde es una cama y un respirador artificial. Cuando se inauguraron las 83 camas de terapia intensiva en el hospital de campaña, eran 83 camas con sus respectivos respiradores. Cuando hablamos de 20 camas en el hospital llano de terapia intensiva, hablamos de 20 camas con sus respectivos respiradores. Aún así, como nosotros no sabemos realmente la magnitud de la pandemia, hoy por hoy tenemos un escenario de mucha tranquilidad, lo que no significa que tengamos que bajar los brazos, hay que seguir estando atentos, hay que seguir trabajando, como lo venimos haciendo hasta ahora. y tenemos un hospital de campaña que puede dar una totalidad de camas de terapia intensiva de 300 camas. Entonces se sigue trabajando en la búsqueda de respiradores. Es una búsqueda no solamente nuestra, sino el mundo está así. Totalmente. Antes de continuar, lo invitamos a ver un informe del canal de televisión, justamente el tema de los respiradores. ¿Puede ser? Puede ser. Fue un desafío más que nada en el manejo de algunas herramientas y de la organización, principalmente porque nunca había trabajado en ningún aspecto tan técnico como estos. Y bueno, se aprende mucho. La mayoría de los integrantes son muy activos y dispuestos a atuar, así que tuvo su dificultad, pero con grana duda. Contanos cómo es un día para ustedes, cómo se divide el grupo. Los días generalmente arrancan, bueno en mi caso nosotros tenemos horarios cortados por las clases, digamos, entonces tenemos distintos turnos de cuatro horas. Nosotros hacemos turnos dobles los fines de semana, el lunes y martes, y el resto de los días cursamos, así que ahí ya cortamos solamente a la tarde cuatro horitas. Decías que, bueno, profesionalmente como estudiante fue un desafío porque nunca lo habías hecho. Personalmente, ¿qué sentiste cuando el lunes nos felicitaban por todos lados? Y el lunes fue una gran sorpresa para nosotros, sobre todo porque las palabras y las repercusiones en tantos medios, si bien nosotros estábamos trabajando y sabíamos de que era un trabajo grande, no nos esperábamos tanta repercusión, así que ese día cuando llegamos a la presentación del hospital de campaña, que nos presten tanta atención a nosotros, fue algo emotivo y especial, digamos. Arrancamos con el trabajo fuerte, concreto, justamente el primero de mayo, día de trabajador, que arrancamos con una capacitación intensiva de tres días, que vino la gente desde el centro de Rosario, estuvimos viernes, sábado y domingo, prácticamente entre 10 y 12 horas cada día con la capacitación, y a partir de allá, ahora actualmente, y los días que vienen, estamos ya con las tareas afuera. ¿Quiénes están participando en este proyecto? Somos un equipo de 28 personas, efectivamente tenemos 29, actualmente estamos 28, son 14 alumnos, 7 técnicos de la industria de medicina, industriales de empresas correntinas, que se sumaron voluntariamente a esta iniciativa. Son 5 interesados de la facultad de General Electrónica y 2 docentes de la facultad. A la mayoría de los estudiantes les diría que estén siempre predispuestos a todas las ofertas que les llegan, porque nosotros, por ejemplo, antes de empezar esto no teníamos mucha idea de lo que iba a hacer, y por el simple hecho de decir que sí, hoy en día estamos ganando muchísima experiencia, aprendiendo un montón, y bueno, ahora también ganamos una beca de finalización de cursos, digamos. Así que mi consejo sería ese, que siempre estén dispuestos a ayudar en lo que sea. Bueno, después de ver este informe, doctor, lo que me queda preguntarle es ¿cuán importante es el trabajo que lograron y el convenio que se logró entre ustedes y la UNE con este tema de los respiradores? Bueno, el trabajo que se hizo es muy importante, esto es un proyecto importante para la provincia, importante para la situación en la que estamos, donde hoy por hoy la necesidad de respiradores es una necesidad mundial, y en ese sentido creo que la provincia, nosotros, en nombre del señor gobernador, siempre fue una necesidad poder adquirir respiradores. Hemos evaluado en todo este tiempo muchos prototipos caseros de respiradores, algunos con más y con menos características, hasta que llegó este prototipo, que lo hemos evaluado desde diferentes escenarios, y que en realidad hoy por hoy nos da una tranquilidad porque es un prototipo que cumple con todas aquellas prestaciones básicas necesarias en aquellos pacientes que puedan estar cursando una insuficiencia respiratoria aguda y que en una parte de su enfermedad estos respiradores o ventiladores, al llamarlos adecuadamente, pueden ayudar como parte del tratamiento. Nosotros, desde el punto de vista sanitario, estamos tranquilos también con esto porque, imagínense que hemos visto en otras partes del mundo donde hay médicos que tuvieron que decidir a qué paciente ventilar y a qué no porque la necesidad de respiradores era tal que no podían contar con todos los respiradores necesarios. Bueno, nosotros hoy por hoy tener este prototipo, estar trabajando con estos prototipos porque seguimos evaluando estos prototipos día a día. Hay prototipos que están prendidos hace más de dos semanas, funcionando adecuadamente, porque tenemos que tener también la tranquilidad de que cuando lo usemos, lo que estemos brindando sea, digamos, una prestación adecuada para los pacientes. El prototipo reúne las características que a nosotros nos dan esa tranquilidad hoy por hoy como médicos. Sobre todo los médicos intensivistas que somos los que conocemos de este tipo de, digamos, de tecnología, digamos, que tiene que ver con los respiradores. Y los que van a estar ahí, al lado del paciente llega al caso. Y hablando de casos, doctor, no puedo dejar de preguntarle por lo que nos enterábamos a última hora de ayer, si no me equivoco, con respecto a un posible positivo y varios disopados en la localidad de Empedrado. Decían que hoy se iban a conocer los resultados. ¿Tenemos algo para adelantar de eso? ¿Cómo fue la situación y demás? Sí, fue... Todas las redes habló de esta situación en estas últimas horas. Por suerte hoy tenemos la tranquilidad de saber que todas las personas que se isoparon en la ciudad de Empedrado dieron negativo. Pero sí se trató de una persona que tuvo un contacto, no un contacto estrecho, pero sí un contacto con una persona que en este momento sabemos que es positivo en la provincia vecina del Chaco. Imagínense que parte de nuestro trabajo es asegurar de que todas las personas que estuvieron en contacto, poder estudiarlos. Hoy por hoy sabemos que dieron positivo. Se va a seguir estudiando de cerca a este grupo de siete personas. Pero bueno, la tranquilidad de hoy es saber que dieron negativo. Pero de todas maneras, como usted dice, hay que seguir estudiándolos porque tenemos una foto de hoy. Hoy son negativos. Pero ¿cuánto tiempo hay que esperar para saber, tener la tranquilidad de que son negativos? Sí, eso es importante porque el virus tiene un proceso en el cual es importante saber en qué momento de ese proceso nosotros estamos estudiando a las personas. Imagínense que este contacto se dio un día en el cual las personas que estuvieron en ninguno sabían que tenían la enfermedad. Transcurrió la semana y uno de los que estuvo presente en esa reunión dio positivo. Significa que días previos ya estuvo en contacto con el virus. Dio positivo porque tuvo síntomas y se lo estudió. Cabe la posibilidad de que en ese momento en que estuvieron compartiendo, esa persona que hoy es positivo no esté en una etapa de contagio, digamos. Aún así nosotros no nos podemos quedar tranquilos y se va a seguir estudiando, asumiendo siempre que hubo un contacto y que existe la posibilidad del contagio. Entonces están aislados y se esperan los 14 días preventivos de aislamiento hasta tanto tener la certeza de que todo va a salir bien como hasta ahora. Para ir cerrando, doctor, y antes que nada muchas gracias por su presencia. Hoy domingo, 24 de mayo, no puedo dejar de preguntarle porque se habla mucho de lo que podría llegar a anunciar el gobernador mañana. Se habla mucho de que si al jueves no tenemos casos positivos de COVID en corrientes, estaríamos libres del virus. Y por ahí la gente con esta información como que se relaja mucho, ¿no? ¿Qué significa si al jueves no tenemos casos, estamos libres de COVID? Primero, hoy por hoy el escenario epidemiológico en nuestra provincia nos da una tranquilidad y nos permite tomar medidas. Son parte de las medidas que lo va a tomar el señor, va a anunciar mañana el señor gobernador. Es importante que la sociedad sepa que esta tranquilidad, este escenario de tranquilidad es gracias al trabajo que cada uno hace desde el lugar donde lo toca y fundamentalmente la población, creo, creemos nosotros que entendió desde un primer momento que había que cumplir con las medidas. Que hoy no tengamos casos positivos hace unos días no significa que tengamos que dejar esas medidas de lado. Significa que hoy más que nunca tengamos que seguir siendo responsables con todas esas medidas. Si llegaba a unos días no tenemos ningún caso positivo que sería un escenario muy bueno. Tenemos que seguir cuidándonos porque el virus sigue estando como un manto todavía en esta parte del mundo. Pueden ocurrir otros casos y seguramente que si ocurriera nos va a encontrar otra vez a todos trabajando de la misma forma en que lo venimos haciendo hasta ahora. Y es importante que todos, cada uno de nosotros desde el lugar que nos toca, sigamos tomando el tema en forma responsable. El gobernador seguramente, el señor gobernador tomará medidas y todas esas medidas que se tomen tienen que ser de alguna manera asumidas y tomadas responsablemente. Acá la palabra responsabilidad es fundamental y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias por la invitación.